¡Suscríbete al canal! Ya venía alguien Creo que agarró un Spirit of the Beast Ah muy bien hermano Por allá mira Oh no está paspando Si Oye ese güey está suspendido en el aire pinche mago En el techo de esta madre Si se puede subir Hay Bison Caja Fal que te gusta Oh ya encontré la Este camión pasó por atrás Y se fue Está dando vuelta Ya se va ¿Por qué como subes este porquería? ¿Por afuera? Hijo Por aquí dan sus Ah jesús Escuche pasos hijo Adentro Bueno El Spirit está subiendo mamoncísimamente No sé No sé ni por dónde puedan venir eh Pero están aquí Vienen por acá Escuche que alguien corrió En el movimiento Mezco No sé No sé No sé Si Demonios Están en el techo amigo Si Van a esperar a que salgamos Tiene un chingo de entradas de esta mierda Eliminated Eliminated Uy, uy Bien, entonces Pichos castrosos esperando más aquí Tengo miedo, toma Mi dinero trae, es lo malo de piche bounty Luego, luego Te caen pichos güeyes castrosos y huertos de hambre Amigo, agarraste la plaquita Sí, pero yo tengo plaquitas Ah, porque ahora te las pones Estoy poniendo, pues estoy compiéndose de acá Tengo un Rikon, ¿quieres que lo use? Este, sí Voy a usar y te aviso que hay por aquí en los alrededores Voy caminando hacia la lupita O sea, la lupita no ve nada Hacia acá, me parece que hay gente Espérame No, eh No sé si esta cosa ya detecta con la misma precisión o ya no No veo a nadie en la train station Aquí amigo, en, 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 en donde marqué Sí, sí, ahí hay dos Uno está en esa casa Y otro aquí en esta Están cazando yo creo Uno está en esta casita hijo Y otro acá Los matamos Sí, pero tienes que ponerte plaquitas Ya tengo las plaquitas puestas Se metió, se metió, huyó Sí, sí, sí Se metió al edificio azul Ahí hay uno Acá hay otro escrito Aquí hay un contrabando Están cazando Están cazando Están cazando Ah, este está bien Ah, este está bien Ah, ya te dieron su ludo Tu amigo está atrás en la tienda Ay, no mames Está aquí Puta, vale Qué cabrón No lo vi Eso, eso amigo Con quien vieron Me puede recibir A menos que se lo hayan agafado Ay, tiene 10.000 varones Si quieres comprate un Cell Revive Pero Oh, aguanta, aguanta Podrías comprar el loadout Sí, sí, sí Voy a esperar que salgas Y ahorita pido loadout Sí Cuánto tiempo queda del Ah, sí, sí, sí Vamos, tengo que ganar Cargala, grau Sí, sí Ay, hay un modpatch por aquí al alto Uy, lo siento amigo Eh amigo, cúntalo Y échalo Sí, sí, sí Voy a echar por acá atrás, mira Oye, qué demonios Traía la grau de ese güey Agarré el loadout Por el sniper Iba a recuperar la grau que traía ese güey Y me la quitó O sea, ni siquiera me la dejó Qué pedo Qué chingados No güey No güey Me quitó mi arma Bueno, aquí está el espíritu De vista, mi voz Está bien Ah, si hay otra arma Amigo, agárrala Porque puede ser A mí un tío que me pasó eso Como que deja Traigo la contraband O sea Pero si quieres una Donde según estaba tu arma Agárrala Porque Aunque no diga que es la tuya O sea, aunque puede ser otra arma Y cuando la agarras Se cambia la tuya No, desapareció Desapareció Ni siquiera Me dejó nada Agarré el rifle Y no aventé nada Vamos por este, amigo Vale, 400 Ah, va volando Ok, ¿el helicóptero? Sí ¿Quieres que le dispare? A ver si tengo suerte No, no No, amigo No ¿Le di al helicóptero? ¿Le di otra vez al helicóptero? ¿Le di otra vez al helicóptero? Pero no le di Imagínate que te lo tomo, hijo Una de esas si le de Y se caiga el güey Va a decir ¿Qué pedo? Vamos por ese lodo, hijo Si, es que esa contra Mantiene 60 balas Entonces está bien chida Porque lo puedes bajar Matarlo en el piso Y darle a su amigo Si, pero Pues de todas maneras Yo prefiero el lagrado Tengo mi grau Con 60 balas ¿Quieres agarrar ese bounty? Pues sí, puede ser Si me salgo En la lejanía me avisas Traigo el rifle No tantos marxiones No traigo suficiente Contacto Está agachado Agarrando ese lodo también Me tapó el árbol Ya se metió Le hizo hacia abajo, eh Creo que ya se fue Si ¿Vas a tomar el techo eres tú? Si Si ¿Qué veo, güey? ¿Está dañado? ¿No tiene armadura? ¿De dónde, amigo? No lo veo Ahí atrás Se metió Ah, qué puerco Puso una escudita, hijo Su C4 ¿Dónde estás? Estoy Estoy Qué marrano, güey, eh Ese era el que le estabas disparando, amigo Sí Qué puerca táctica, eh Por lo menos que tienes plaquita Muerto de hambre miserable No dejaste nada Qué puto Esas son tácticas homosexuales Nada más que hicimos mucho Le metí el tiro con el Sniper Y acabé de darle Este A la armadura con el Grau Creo que sí le hace bastante daño Al Sniper si le das en el pecho, eh Vivo aquí, contacto Y el otro está aquí atrás de Atrás de esta cosa Bueno, huyó para allá Sí, ahí sigue Corrió, corrió No lo veo, no lo veo Está acá atrás Sígueme, sígueme Se metió aquí Maldita sea ¿Cómo se me escapó? Ya se fue Te dejó una máscara de gas Ya huyó, eh Ya huyó Homosexualmente huyó No creo que tuviera nada para No, de hecho, creo que se fue Vamos a hacer banderitas del Bound Yard O el Bounty Lo que tú quieras Todo bien Vamos a agarrar el Bounty Harbitzenso no marca nada Por acá por donde estoy amigo Y pasos Pero no veo dónde Puede ser el techo Ah, el techo nos van a dar una mega madrisa hijo Sí, estamos viendo el techo Uy, joder Ah, mira, por aquí Ah, mira, dice que escaleras A ver Mira Nada más Algo es que estaba ese güey ahí De menos centro, ok, este es otro camino que no conocimos. Obviamente no sale el número de Harvey. ¿Cuántos putos pisos son? Acabamos que le salimos para arriba. Andale, por aquí es por donde salió ese wey que me mató con el Rocket Launcher. Después, hace rato. ¿Lo viste por donde está? La entrada. Por ahí fue por donde salió. ¿Puedo ver el loadout? ¿Habrá alguien ahí? Volviste, Kappa. Gas está rojando. Enemies UAV, sobre el interior. ¿Qué, qué, qué, qué? Trato, trato, a ver si hay alguien, pero no va a nada. Vamos. Sí, 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 a darle, a darle. ¿Tienes plaquitas extra? Tengo una extra. Ten cuidado, hijo, no nos vaya que alguien por atrás. Estoy viendo hacia atrás. Libre. 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 No llego a verlo, desde aquí, muy cubierto, coche, paso, ya se fue, pues tenemos que movernos, vamos hacia el tope de la colina y desde ahí vemos, si, algo es que aquí no sobrevives la caída, eh. Y una tienda, no, es una caja. No, no, amigo, no entiendo, solo se ven unos que no ven ni nadie detrás de nosotros. Tengo cuatro extra yo, amigo. Yo tengo tres, no te apures. Estamos bien ahorita. ¿Hay alguien en la torre del Hacho? Amigo, en la torre de acá. ¿Dónde? ¿Es ese techo? Bájate porque en la torre del bombero hay alguien ahí también. Lo veo, pero está detrás de un árbol. Veamos hacia la derecha. Lo veo. Cuidado, Mauro. No, 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 no. Harbit sensor, marca a alguien a 46 metros hacia el este. Sí. ¡Está en el techo! ¡Está en el techo! ¡Cáele, hijo! ¡Pegué! ¿Está debilitada su armadura? ¿Es el techo de la estación de policía? Sí. Sí. ¿Qué onda lo veo? Se ha de haber bajado. Está medio güey él, porque nunca me vio ahí abajo. Lo tenía bien cerca, pero pues como se seguía, mueve y mueve y mueve, no. No lo pude acabar de centrar. Pensaba de haber bajado y a lo mejor está en este disticio, hijo. Te lo ponía. Uy, ¿qué fue eso? ¿Dónde estás, hijo? ¿Aquí? Por aquí hay alguien. Ah, es lo justo. No, creo que era el... ...que venía en paracaídas. No, creo que era el... ...que venía en paracaídas. ¿Lo intento o no? Pues si le puedes dar, sí. Pero si no, no. Pues ese es el pedo. Pues está lejos y pues... ...puedo tratar si tengo un tiro. Preciso. Creo que estos vatos... Ese güey está más cerca. Y si pasamos por ahí enfrente nos va a ver y pues eso no nos va a ayudar en nada. Sí, vamos a correr al Store Stunt, amigo. Va a ser cerca de la Super Store. Qué triste. Habrá que operarse en este edificio. Sí, ya. Ya va bajando. Se meto, se meto, se meto. Hijo de su puta, hijo de su puta, sale el techo, amigo, sale el techo. ¿Acá? No, en el techo de este edificio. Ahí viene, amigo. Viene por mí, viene por mí. Team Wiped. Eliminated, Team Wiped. Sí, 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 sí. Se murieron. Uff. Uff. Que salve, hijo. All right. Corre, corre. Híjoles, bájate corriendo acá. Bájate, bájate, bájate. Que no te vean, que no te vean. Ya estamos en el círculo. No te expongas. Sí, sí, sí. Aguanta, aguanta. ¿Tienes plaquitas? ¿Cuántas plaquitas estas tienes? Tengo una extra. Toma, toma, aquí. Entonces... Estos vatos salen del Harbit. Tenemos que irnos hacia el... No nos vayan a dar este techo. Podemos caer por atrás y subir. Vente. Sí, se están subiendo. Tire uno. Intiminated. Sí, sí, perfecto, amigo. ¿Estoy entrando? Sí, este güey se va a quedar aquí en el techo. No se va a bajar lo que nos tiene. Y no podemos subir porque nos... ¿Qué recargó? ¿Fueste tú? Sí, sí, yo estoy recargando. Este vato va a estar aquí esperando la... Voy a tratar de subir, hijo. No sé, amigo. Estoy en el primer piso. Quedemos donde se aquí, hijo. Sí, sí, sí. Ahí van, güey. Hay dos ahí. Están detrás de esa caja. ¿Estás vigilando? Sí, bueno, no. Es que me preocupó más el de atrás. ¡Se tepó alguien, se tepó alguien! ¡Está arriba de nosotros, hijo! ¡Bájate! Sí, ya sé. Es que ese güey... Es que ese güey es... Ah, tiene que pasarse por acá. Sí, sí. Pero aquí no nos va a ver ese güey que está arriba. No te asomes. Porque si avanzas nos va a ver y nos va a matar. Sí, pues sí. Pero tenemos un... Lo veo, lo veo. ¿Pasó por ahí? ¿Lo ves? No. Está haciendo cosas. Pero tenemos todavía alguien atrás, ¿no? Sí, está en el techo. Es un güey de blanco con camuflaje. ¿Qué? Qué estrés. ¿Sabes un... ...trofe-sistema? Jajajaja Team wipe, Team wipe Ok, ok Tiene alguien mas, viene alguien mas, viene alguien mas Hijo, hijo, hijo ¿Lo mataron? Cúbrete, cúbrete, cúbrete Reviveme Pon tus flequitas, pon tus flequitas Si, 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 tienen que venir a sacar Tienen que venir a sacar Toma la tienda, toma la tienda Toma la tienda, toma la tienda Downed Headshot eliminated, queda uno hijo Si Pfff Que cutes silence hijo Yo tambien Usémoslo Esta aqui a la derecha, atras de nosotros Team wipe Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Tu mataste 10 y yo 4, que pedo con ti Jajajaja ¿Cómo hiciste eso? Te acababa de salvar de dos güeyes, y de repente mandas otros 6 Tiene que ir Muy bien amigo, muy bien For honor Si Si Casi puedo Casi pude matar a ese güey que se lo iba subiendo al techo Pero le puse a disparar yo, y creo que esos güeyes que estaban escondidos ahí donde te marqué Lo remataron Ah ya si, ahí es su Su buena esa batalla del final Vamos a guardarlo amigo Si Si